Yo lo conozco de muchacho, lo conozco de muchacho, ese muchacho, ay no, es horrible Ay, total, ese muchacho, es horrible, totalmente horrible, que dama, lo encontré en el parquellero En el parquellero prácticamente en Medellín, mejor Me lo encontré en el parquellero, si ese joven, si, ay no, demasiado feíto, te lo digo en serio, por favor Yo me lo encuentro y yo me muero Ay, gana, este empezó otra vez con su memoria Pero era totalmente feo, que yo lo miraba, yo decía, prefiero no salir, eh ¿Cómo? Prefiero no salir, eh Y era muy feo, ¿cómo será? Es feo que cuando nació la palma, no se la pegaron a él, sino a la mamá Ay, María, prácticamente Horrible Hay gente que ha desmejorado la raza, porque hay gente linda, mejo Pero es que allá un primo en Itagua es mucha porquería de cara que tiene prácticamente Ay, no me digas, el gente orina Discúlpame, discúlpame, que es que a veces se me... Se le meten de otro personal, eh Ya llevaba como media hora ¿Para qué reacciona, mejo? Se me mete de personal, hermano, pero lo digo sinceramente, uno no es que sea feo Lo que pasa es que es desorganizado de la cara Eh, la tienes, eh Sí, uno no es que sea feo, lo que pasa es que es difícil de ver prácticamente Eh, prácticamente Luchito, el de la emisora, no es que sea feo Lo que pasa es que al rato se pise la de lo mismo Eh, eso hay que mirarlo despacio, tenerle paciencia, mejo Haga de cuenta que yo soy como en 4K y Luchito es como tomado por esas fotos vejea ¡Ay, no! Ya no más Eh, me estáis humillando, aquí se despiden los paisas Hasta luego, sí, señores, como no, aquí se fue el que les cura a sus males con esmero Pongan pues mucho cuidado para curar, yo soy el primero, yo soy el inventor de andar parado Quien hizo de para arriba la pendiente, quien puso el accidente ¡Ay, en la avenida más de Cali, mejo! ¿Cómo me diste ahí, hombre, Riverita? ¿Qué ron no sale? ¿Qué ron no sale? ¿Qué ron no sale? ¿Qué ron no sale? Yo inventé los caminos en el suelo y le puse el palito al caramelo, mejo Usted le puso el palito al caramelo, se lo dice a los oyentes y hasta se descuidan, les pongo presidente Bueno, 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 bueno Es una actividad Entonces, después de los 60, a estar activo, a madrugar, a trotar, a contar chistes, madrugar, a dar noticias Es decir, gozarse la vida Esa es la gran alternativa para las mayores de 60 años, para que por lo menos duren hasta los 80 Para que pueda disfrutar la pensión Sí, yo cuando tenga más de 60 años, quiero ser un adulto mayor vegano ¿Vegano? Sí, hay quienes dicen viejo verde, pero no, yo le digo vegano